hola cripto lunáticos espero que estén genial hoy día les voy a enseñar cómo agregar algún token a la billetera metamask esto significa que muchas veces hay token que no nos van a aparecer ¿por qué? porque nosotros los debemos agregar a nuestra billetera por ejemplo si nosotros apretamos en agregar token acá voy a buscar la criptomoneda que se llama 2 miren actualmente no me aparece enlistada la que yo estoy buscando esto significa que no puedo transferir a mi billetera no tengo una dirección para poder almacenarla todos los tokens que podemos agregar dentro de metamask son ERC20 esto significa que pertenecen a lo que es la blockchain de Ethereum sino no los vas a poder agregar por ahora entonces ¿cómo lo haría para poder agregar este token? muy fácil primero que todo debemos pinchar aquí token personalizado una vez que lo seleccionamos acá nos pide la dirección del token el símbolo y la precisión del token en este caso dígito te voy a enseñar de dónde se saca esta información para esto debemos ir a Coingecko Coingecko es una aplicación que te enseñé hace unos días atrás acá hay mucha información de las criptomonedas te aconsejo que veas lo que es el tutorial en este caso ahora yo vengo acá a buscar y voy a escribir dos que sería la criptomoneda que yo deseo almacenar en este caso aparece enlistada yo la selecciono en la primera acá me va a mostrar toda la información de la criptomoneda pero lo que a mí me interesa es su información por lo tanto me vengo al último icono que está acá arriba aprieto información y acá me va a aparecer blockchain cantidad acá donde dice etherscam es donde yo debo seleccionar ustedes pinchan y nos va a mandar a etherscam que es donde nosotros podemos ver toda la información de Ethereum podemos navegar por su red acá de forma inmediata me aparece toda la información del token y si se fijan aparece aquí en profile summary aparece el contrato este es el que nos está pidiendo y abajo aparecen los decimales por lo tanto yo aprieto copiar lo que es el contrato y ahora me devuelvo a lo que es la metamask una vez que volvemos a la metamask y estamos en toques personalizados la dirección que acabo de copiar la tengo que poner en dirección del token luego abajo deben seleccionar lo que es el símbolo en este caso yo les dije que se llamaba 2 así que pongo las mismas iniciales y luego la precisión en este caso habíamos visto que son 18 eso es lo que hay que poner y ponemos agregar token una vez que ustedes hacen esto va a aparecer marcada ahora la criptomoneda dentro de su billetera si se fijan aparece que 2 tengo 0 esto ahora ustedes lo seleccionan y van a tener las siguientes direcciones para poder enviar y para poder recibir esto significa que si pinchamos recibir ahora vamos a poder transferirnos a la metamask todos los dos que tengamos y cuando ya los tengamos aquí también los vamos a poder enviar hemos terminado el proceso para poder agregar un nuevo token a lo que es metamask espero que esto te sirva porque todo en el mundo se va a tokenizar por lo tanto es importante que aprendamos cómo se pueden agregar token espero que esta forma de agregar token te sirvan créeme va a ser muy útil a futuro cuando esto crezca masivamente si quieres seguir aprendiendo más de criptomonedas recuerda suscribirte al canal activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subo un nuevo vídeo también te invito a que pases a las listas de reproducciones acá están todos los cursos que he creado para ti con el objetivo que te sea más fácil aprender el mundo de las criptomonedas recuerda también dejarme un like si el vídeo te ha gustado